Hoy 19 de enero del 2015, bienvenidos a una nueva edición de ByteNews que hoy nos acerca los siguientes titulares. El espectáculo está garantizado en el tour de San Luis 2015. Las grandes estrellas de la novena edición del tour de San Luis han comparecido ante los medios de comunicación. Nairo Quintana, Marc Cavendish, Michal Kiatowski, Tomás Böckler y Carlos Betancur y Sergio Godoy prometen espectáculo en la antesala de la mejor carrera de Latinoamérica. Nairo Quintana, por su parte, tiene claro que no lo tendrá fácil para revalidar el título logrado en el 2014. Por su parte, Marc Cavendish, un mito de la ronda gala sale a la luz. El rey del sprint se muestra cauto tras un 2014 marcado por su caída en el tour. Michal Kiatowski cuenta con las horas para estrenar su mayote campeón del mundo en 2015. La medalla de plata del Eriola Berría en el ONU ha sido el mejor resultado de la tercera y última jornada de la Copa del Mundo de pista en Cali, que se salda con dos preseas para la selección española tras el bronce logrado en la velocidad por equipos. La guipuzcuana en una segunda jornada casi perfecta terminaba segunda tras haber superado la puntuación a sus rivales directas, la alemana Anna Kagner y la italiana Simona Fraporti, de haber aguantado las embestidas de la cubana Marlies Mejías. Eso sí, la neerlandesa Kirsten Will resultó inalcanzable con sus 190 puntos por 169 de la española y 166 de la germana. Javier Ruiz de la Rinaga ha dominado el weñesco ciclocross y se ha mostrado superior a Ismael Esteban y al campeón de España Hitor Hernández. Kevin Suárez ha sido el mejor sub-23 y Olach Odriozola ha vencido en la categoría femenina. La Rinaga ha dominado de principio a fin la carrera y el del MMR Spiuk ha abierto una diferencia insalvable para el resto de sus rivales, con Esteban a 1'30 y Aitor Hernández a 2'35. En sub-23 Kevin Suárez tampoco ha dado opción a sus rivales y ha lucido su mayo de campeón de España en la localidad de Izcaína. Igualmente Olach Odriozola ha marcado la diferencia en la categoría femenina con Lierne Locuona a casi 3 minutos. Las Progress A380 llevan la última evolución de los bujes Turbine, los más ligeros, fabricados con aluminio mecanizado 7075 T6 CNC, rodamientos de máxima precisión de doble sellado con giro ultra suave y detrás 3 trinquetes sobredimensionados y alas anchas para una mayor rigidez lateral. Hasta aquí las noticias de hoy, solo me queda despedirme y recordaros que os podéis seguir informando las 24 horas en Baizona y en Beoplanet.com. Que paséis un buen día y nos vemos mañana. ¡Gracias!